En este vídeo ustedes van a decidir para dónde va el canal, pero antes de que decidan si metemos o no, como dice el título, Helldivers, en el canal. Quiero que escuchen algo. ¿Saben que mi canal empezó siendo un canal de reviews de juegos? Dije, hey, soy una persona grande, soy un gamer anciano, seguramente mi opinión basada va a pesar más que la opinión de muchos jovencitos. No, no funcionó. De hecho, no funcionó para nada. 400, 500 vídeos y nadie lo veía. Pero entonces apareció Doom. Y entonces esa pasión que tengo por la destrucción total y absoluta hizo que el canal levantase muchísimo y le enseñara a gente cómo jugar Doom. Cómo pasar Doom en sus máximas dificultades, tanto Doom 2016 como Doom Eternal. Y sus DLC. Ahora, luego de eso, el canal cayó porque, claro, Doom no fue algo que duró mucho porque no es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y entonces apareció Elden Ring tiempo después y hablé del lore de Elden Ring. Y de repente surgió un patrón a la gente, le encantaba que hablase del lore, pero también le gustaba que hablase de cómo encontrar cosas, cómo jugar y cómo pasar las partes difíciles de los juegos. Porque soy una persona a la cual le encanta el PVE, los juegos difíciles de PVE, estilo Soul Strike. Helldivers es uno de esos juegos. Doom en dificultades altas es uno de esos juegos. God of War también. Bien, entonces, lo que pasó después fue que dije, bueno, vamos a tomar algo que pueda mantener a lo largo del tiempo. Y eso fue justamente Warhammer 40K. Porque justamente siempre fui fan de Warhammer. Entonces era perfecto porque podía continuarlo a lo largo del tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea fan de los juegos. Y de hecho en los directos me han visto jugar mucho. Y ahora llegamos a esta oportunidad. Porque Helldivers es un juego que para mí es tan bueno como fue Doom en su momento. O tan bueno como fue Elden Ring. Y realmente van a seguir sacando cosas. Y me gustaría hablar de Helldivers. Realmente es un juego que me interesa, que quiero jugar, que quiero compartir cómo funcionan las armas, cómo pelear contra determinados enemigos y cómo pasar las cosas en dificultades muy altas. Sin embargo, entiendo que mi comunidad está generada alrededor de Warhammer 40.000. Y eso me pone una encrucijada. Porque si me voy para el lado de Helldivers, aunque voy a seguir hablando de Warhammer 40.000, por supuesto. Capaz mucha gente se retira o se va para atrás. O tal vez si voy para el lado de Helldivers, la gente, bueno, empieza a traer un público nuevo. E incluso ese público puede después caer en Warhammer 40.000. Porque claramente hay muchas similitudes entre Helldivers y sobre todo la Guardia Imperial de Warhammer 40.000. Entonces quería preguntarles a ustedes, si bien ya lo pregunté en la sección de comentarios, quería hacer un video preguntándoles a ustedes qué opinan. Hablo de Helldivers. Les cuento las noticias. Analizamos las armas. Vemos videos de destrucción y cómo aniquilar por completo enemigos en este increíble juego. Y va a haber un montón de cosas cómicas y de destrucción. Porque tenemos que proteger la democracia y la libertad. Porque por algo somos Helldivers. Bueno, vamos a tener bastante de eso. Creo que es una gran oportunidad para mí. Sin embargo, quiero consultarlo con ustedes. Porque tal vez no les guste. Tal vez hay muchos comentarios en este video que dicen, Nojul, solamente quiero ver cosas de Warhammer 40k. Entiendo que te guste Helldivers, pero no es por lo que estoy en el canal. Y eso realmente es relevante para mí. Porque tampoco quiero forzarlos a un contenido que no desean ver. Así que déjenme dicho abajo, por favor. ¿Qué opinan? ¿Puedo inclinar un poco el canal hacia Helldivers? Hablando sobre las noticias, sobre las armas, sobre gameplay. Y divertirnos un tanto con este juego. O realmente prefieren que me mantenga en Warhammer 40k. Y me gustaría que sean específicos. Voy a leer todos los comentarios. Si alguna persona me dice, yo dejaría el canal si te metes en Helldivers. O tal vez algunas personas que dicen, me da lo mismo. O tal vez gente que dice, yo vería todos tus videos de Helldivers. Cualquier tipo de comentario realmente me sirve. Y los positivos en especial. ¿Por qué? Porque quiero comentarios positivos. No. Sino porque en general solo la gente que tira comentarios negativos es la que escribe. Y los que piensan positivamente se suelen quedar callados. Así que me gustaría saber su verdadera opinión honesta. Y voy a insistir con esta parte. Su opinión honesta. No me escriban en los comentarios. Jules, vos haces lo que quieras. O Jules, es tu canal. Ya sé que es mi canal. Me gusta Helldivers. Me gusta Doom. Me gusta Warhammer 40k. Pero quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Así que déjenme dicho abajo. Cuanto más detalles, mejor. Cuanto más comentarios, mejor. Y voy a intentar tomar cada una de sus recomendaciones. Y tratar de contestar la mayor cantidad de comentarios posible. Los veo abajo en los comentarios. Damas y caballeros. De momento paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima. Chau. 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 Chau.